Y escucha, y ahora no llame, C-A-C-C-C, C-C-C Me paso todo el día pensando en ti, yeah Porque tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Agüeto y yo muy bien, sabemos que lo que estamos haciendo está incorrecto Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te estudias? Mientras me tortugas Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te estudias? Mientras me tortugas La baby de Betacus Pero quiere wax Conmigo se tiene Cuando tú te vas Va a hacerte venir Yo tengo el fast-fast Hoy te lo voy a meter Dentro de la chicla Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez Yo soy todo tuyo Pero tú nunca me crees Te completo Gucci Baby Y para carajo que es Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te estudias? Mientras me tortugas Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, ¿cómo te estudias? Mientras me tortugas Mientras me tortugas Mientras me tortugas Mientras me tortugas A toda la familia Palmera Es un honor para mí Axel, el honor es nuestro De corazón Gracias Aguántelos, Palmera ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la sicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y el que la busque sea es un absurdo Olvídala Olvídala No pase para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Salen de mi pensamiento Aún ella vive en mi pensamiento Corazón Olvídala 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 Arráncala 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 de aquí Ven busca una ilusión Sabrosura 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 Hermano 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 Es tu deber Luchar Para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza O por rencor O porque tú No le convienes O tal vez fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú Jugaste a los amores Cuando lo eras Todo en su mirada Yo sé Que ni en falta Debo pagarle Pero que me perdone Yo ya la vi Llorar amargas noches Cuando injustamente La cambiabas Yo estoy arrepentido Y quiero que yo olvide Que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielos estrellas Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella lo iré a vida Olvídala Mejor olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala mejor Olvídala Entro el Orlando echando humo Y dos coronas dezapadas Mostaza Subo elаний Y dale Pongo un cumbia End Siendo jugantes de buena marihuana No falta nada Subió mi vaya gotada Entrólando echando humo Y dos coronas Saca de mi casa Vive una piba que es por cinco bananas Yo le hago loco Desde muy pendeja Por eso no me cobro Torreta Luz con olor, siento el color, haciendo caso a mi interior Me acompaña mi artesanía, rama llama de noche y de día Luz con olor, siento el color, haciendo caso a mi interior Me acompaña mi artesanía, rama llama de noche y de día Mataza Subo los cristales, pongo una cumbia, enciendo unos gigantes de buena marihuana No falta nada, subo mi guaya cotada, entrolando, echando humo y dos colores destapadas Mostaza, mostaza La bebida cita Saca de mi casa, pibia, una piba que por cinco mangos Luz con olor, siento el color, haciendo caso a mi interior Me acompaña mi artesanía, rama llama de noche y de día Luz con olor, siento el color, haciendo caso a mi interior Me acompaña mi artesanía, rama llama de noche y de día Mostaza Subo los cristales, pongo una cumbia, enciendo unos gigantes de buena marihuana No falta nada, subo mi guaya cotada, entrolando, echando humo y dos colores destapadas Mostaza, mostaza Dime la cita No falta nada, subo mi guaya cotada, entrolando, echando humo y dos colores destapadas